Objetivos claros a volver a Primera. Sí, sí, obviamente que Nacional B es un torneo muy duro, muy difícil, pero bueno, uno, como siempre lo digo, no puede prometer, no sé, ascender ya, pero que vamos a hacer todo lo posible, vamos a dejar todo como para que gimnasia sea protagonista del torneo y que estemos peleando los primeros puestos como para llevar a gimnasia nuevamente de donde se fue, ¿no? No encontrábamos explicaciones, Esteban, para lo que te sucedió hace un par de semanas. Aquí en Juy nos preguntábamos entre todos cómo es vivir en realidad, qué se siente desde adentro, estando un paso de llegar a Primera División y que se les haya escapado tan de la mano. Estoy hablando del Atlético Rafaela, que lamentablemente no pudo encontrar su paso a Primera División y que me imagino que tanto para vos como para tus compañeros debe haber sido un golpe muy duro, ¿no? Sí, 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 la tristeza, sí, obviamente, son golpes que el fútbol te da y que, bueno, tenés que saber asimilarlo, aprender de las cosas que te tocan vivir, estas son experiencias amargas, cuando te toca la buena, saber de la buena y cuando te toca la mala, aprender de la mala. Así que, bueno, uno tiene que saber que de estos golpes hay que reponerse, pero bueno, yo, la verdad, como me fui expulsado injustamente, porque no sé todavía ni por qué me expulsaron, no pude ver nada, ningún gol, nada, y no le encuentro explicación, yo la verdad no le encuentro explicación como lo está mi compañero, ¿no? Esteban, se dice siempre que el fútbol te da revancha, si en esta oportunidad la revancha la vas a tener en Gimnasio de Grima y Jujuy. Seguro, seguro, uno sabe que el fútbol tiene estas cosas, tiene revancha siempre, siempre, y bueno, mirá qué lindo que yo siempre, con mis señores somos muy crecientes y dijimos, bueno, nos sacaron algo que era un ascenso casi seguro, pero nos pone de nuevo en Gimnasio de Jujuy, que es un club que queremos mucho, nosotros somos de acá, y bueno, esto lo tomo como una bendición, volver al club, volver a estar en la ciudad y en la provincia de donde uno es, ¿no? La verdad que lindo que lo tomes así, que bueno, acá yo creo que la gente también, porque estaba aguardando, y a la espera de lo que se viene armando en gimnasia, que bueno, tras su descenso en primera división también, para acá fue un impacto muy fuerte, y ahora la cuestión es tratar de volver, engancharse de la cola de lo que parece va a ser la Copa América 2011. Seguro, seguro, siempre cuando te toca vivir así, más a los clubes del interior, vivir tantos años en primera, uno hasta se acostumbre y por ahí cuando llega el descenso es como que te golpea, pero bueno, seguramente los dirigentes están haciendo todo lo posible como para armar algo bueno, algo competitivo, que estemos en la lucha, que estemos en los primeros puestos, y seguramente, bueno, cada jugador que venga al gimnasio habrá que saber que este es un club grande del interior, que es un club que no puede estar no peleando nada, sino peleando los primeros puestos, y que bueno, hay que hacer el máximo esfuerzo de cada uno, como para devolverlo al gimnasio a la primera categoría, ¿no? Esteban, en cuanto a la negociación, fue sencilla, el pase pertenecía a tu poder, y te podiste vincular de esta forma a gimnasia de Grima y Jujuy, ¿cuándo te llamaron a vos? Sí, a mí me llamó Raúl el lunes, yo como no estaba en la provincia, quedamos en encontrarnos hoy, porque yo recién llegué anoche de viaje, y entonces quedamos en encontrarnos, y el pase es mío, así que nosotros, la verdad que yo no pongo mucha traba con gimnasia, siempre fue simple hacer los contratos, porque ni tanto gimnasia ni tanto yo nos ponemos en una posición de mucha gente para arreglar los contratos, los vínculos, así que fue muy rápido, me reuní hoy con Ortiz, y bueno, arreglamos el vínculo por un año, ¿no? Esteban, lo último, ¿te molesta por ahí que te pongan el mote de que, bueno, sos un hombre que tiene mucha cábala para volver a Primera División? Por ejemplo, cuando te ha tocado estar en San Martín, estuviste muy cerca de hacerlo con Rafaela, y ahora con el Lobo Jujeño, que obviamente todos esperan que realmente tu regreso marque un significado de volver a Primera? No, no me molesta, yo al ser tan creyente no es que lo tomo como cábala, sino lo tomo como una bendición de Dios que gracias a Él me pone siempre en un lugar donde se está siendo protagonista, así que Dios quiera que ahora el gimnasio no sea la excepción, que peleemos el torneo, que estemos ahí en los primeros puestos y que se dé lo que todos quieren, así que a mí me pongan ese mote, no me gusta, pero yo lo tomo por otro lado, ¿no? Gracias Esteban, la verdad te mandamos un abrazo grande y seguramente tu regreso a gimnasio de Jujuy marca que el Lobo va a ser protagonista de este campeonato. Buenas muchísimas gracias, de estilo que sea así, y bueno, hasta cuando ustedes lo dispongan, un abrazo grande. Gracias.